En este Día del Amigo la verdad que uno siempre piensa cuál sería el significado de la amistad y en eso encuentra una suerte de asociación con otras palabras, con la comprensión, con la compañía no importa si es permanente o constante, el amigo siempre está es esa compañía que uno quizás no la tenga en forma permanente pero sí la siente, en la lejanía o en la cercanía pero el amigo es el que siempre está ¡Feliz Día del Amigo! ¡Feliz Día del Amigo!